Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Albert Ugarte, yo soy profesor de computación e informática de la Casa del Adulto Mayor. Bien, el día de hoy vamos a hacer la última clase, o vamos a decir, una de las clases de lo que es el explorador de Windows, ya, pero referente a algo bien importante, a veces uno necesita desocupar un poco tu computadora, ¿no?, y borrar, no, o sea, dejar de utilizar y eliminar algunos aplicativos porque no los utilices, ¿no?, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, vamos a ver acá unas copias de seguridad y restauración en el panel de control, ya, apretas ahí, botón izquierdo, ya, a ver, un momento, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver lo que es los programas determinados, acá, programas determinados, ya, apretas botón izquierdo, ¿no?, y ahí vas a poder ver los programas que quieres eliminar, ¿no?, eliminar, o si no, eliminar de tu computadora, ¿ya?, a ver, vamos a verlo, eso está acá, para que lo puedan ver, ¿ya?, y ustedes ya lo pueden después buscar en otros lugares, ¿no?, en el panel de control lo van a poder encontrar, ¿ya?, a ver, vamos a ver, un ratito, para poder ver, programas administrativos, programas y características, ahí está, ya, tenemos una pequeña confusión, bien, esos son todos los programas que tú tienes grabados en tu computadora, si por alguna, por alguna, por algún, eh, algo que tú necesitas, si quieres desocupar, por ejemplo, ¿no?, lo puedes hacer a través de, de este, de este aplicativo, esta opción, ¿no?, simplemente desinstalando, dice desinstalar o cambiar un programa, ¿ya?, simplemente lo señalas, por ejemplo, este, este negro, por ejemplo, apretas ahí, ¿no?, botón izquierdo, ¿ya?, y lo, lo vas a desinstalar, ¿ya?, simplemente le das doble botón izquierdo, ¿no?, con el mouse, ¿ya?, ahí va a salir ese aplicativo, no lo utilizo, no lo utilizo, no funciona, simplemente lo tengo ahí por gusto, ¿sí?, acá abajito hay una opción que se llama uninstall, ¿no?, así se escribe, uninstall, ya, apretó botón izquierdo, ¿ya?, y te dice, si la máquina, el sistema, lo quieres realmente confirmar, de que lo vas a borrar, lo vas a desinstalar, ¿ya?, y simplemente apretó ahí botón sí y vas a ver que esa barra verde que ha salido hace que se desinstale el programa, ¿ya?, entonces simplemente si hay algún programa con mucho cuidado que tú no necesitas, que tú crees que no lo vas a estar utilizando, simplemente te vas a panel de control, ¿ya?, programas y características es la opción y ahí vas a poder borrar el programa que tú ya no lo vas a usar, ¿no?, es simplemente eso, ¿bien? Bueno, también hoy día vamos a ver las unidades de almacenamiento, las unidades de almacenamiento, ¿dónde están las unidades de almacenamiento?, ¿cómo las puedes ver y en dónde las puedes encontrar?, las puedes ver en el explorador de archivos, ¿ya?, aprietas el explorador de archivos y ahí vas a ver, ¿ya?, lo que tiene tu computadora en, con el sistema y el hardware que en este momento lo tienes, ¿ya?, en tu computadora. Vamos a ver y lo vamos a explicar así. En el explorador de archivos anteriormente hemos dicho de que hay un bloque de lo que son los favoritos que está acá, ¿no?, donde están mis dedos, el otro bloque es de unas carpetas que ya están creadas por Windows y en el otro bloque, que es el último, ¿ya?, que se llama equipo, ¿ya?, eso se le llama equipo, todo lo que estuvo referente al sistema de Windows o a la parte de hardware, ¿sí?, está aquí, ¿ya?, ¿qué cosa significa unidades de almacenamiento?, unidades de almacenamiento son los lugares en las computadoras donde se graba, ¿no?, ciertas cosas, ciertos programas, ¿ya?, por ejemplo, cuando tú compras una computadora, el Windows, ¿no?, el Windows que tú instales en la computadora, ¿sí?, generalmente se debe guardar en la unidad o en el sistema C, unidad de almacenamiento C, ahí está grabado el Windows, ya, todo el sistema, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, cuando te metas a la unidad C, ya, y no estés jugando con los archivos, dices, ¡ay, no, sí, mira, han aparecido estos archivos, los voy a borrar, lo más probable es que te estés borrando algún archivo de la, del sistema Windows y después no va a funcionar tu sistema, ¿ya?, eso es bien importante, aclararlo, ¿ya?, aclararlo, ¿no?, hay otros dispositivos, ¿no?, por ejemplo, en esta máquina, todo, tanto el Windows como los archivos, todo eso está en la C, en la unidad C, no hay otro lugar donde lo haya guardado, ¿ya?, en la D, en la letra D, datos, donde dice datos, por ejemplo, ya, esto ya depende, depende de la persona que te va a vender la máquina, ¿no?, tú lo puedes, tú puedes agarrar y ponerlo, configurar la máquina, hacer cambios respectivos a las unidades, pero generalmente los más, las unidades que siempre se van a visualizar y lo hacen con letras es la C, la A, la D, ¿no?, la E y la G, en otros también la F, ¿ya?, entonces acá, por ejemplo, hay otros datos, ¿no?, que es la D, ¿ya?, acá para poner DVD en esta máquina que yo tengo ahorita, con la que estamos editando clase, es para poner los CDs, ¿no?, o los DVDs para ver películas, bueno, lo puedo poner acá, ¿no?, hay un dispositivo de almacenamiento donde tú puedes guardar información, en este caso el DVD, ¿no?, los discos, ¿ya?, también tenemos una unidad, ya, que es otra unidad de respaldo que tiene la computadora, que te da la opción que se llama unidad G, ¿no?, para poner un CD y esto, y si ustedes se dan cuenta, hay otro dispositivo que ahorita ya lo reconoce la máquina, y cuando digo reconoce, es cuando tú justamente lo ves acá, cuando tú conectas un dispositivo, sea tu celular, un CD-ROM, una, ¿no?, una impresora, ¿ya?, cómo te das cuenta que la máquina está conectada, simplemente lo vas a ver acá, ¿no?, si está, si lo acepta ese dispositivo, ¿sí?, aquí lo vas a ver, yo acabo de conectar mi celular, ¿no?, al computador, y qué cosa es lo que anteriormente les había dicho, ¿no?, ustedes, cuando ustedes conectan el celular al computador, en lo que es el explorador de archivos, ¿cómo lo van a reconocer?, porque generalmente sale la marca del celular, en este caso mi celular es un Huawei Y9 Prime, ¿ya?, del año pasado, ¿ya?, entonces ahí lo van a poder identificar, quiere decir que ese celular, si, ese celular, ya me lo aceptó la máquina, ¿no?, y voy a poder ver, ¿cómo se llama?, voy a poderlo utilizar en la computadora, ya más adelante vamos a trabajar cómo se manejan los archivos desde el celular, ¿bien?, bien, entonces esto es lo que les quería decir, acuérdense de las unidades de almacenamiento, no estén borrando archivos de las unidades de almacenamiento, porque eso es peligroso, ¿ya?, eso es lo que corresponde al explorador de archivos y su parte, lo que es el equipo, ¿sí?, entonces, en este caso, esta partecita que les estoy explicando, ya, simplemente es una parte importante, lo pueden, lo pueden ver a través del explorador de archivos, o también hay un ícono que se llama mi equipo, o mi PC, en otras computadoras, ¿ya?, lo pueden ver, bien, voy a bajar un poquito mi pantalla, para irnos rápidamente a un tema que quiero explicarles, ¿sí?, que es lo que está en la parte inferior de la pantalla, ¿qué cosa hay en la pantalla inferior?, claro, muy bien, es lo que es el, la barra de tareas, bien, todo lo que ustedes lo han visto, ya, lo van a ver en el botón de inicio, aprieto botón de inicio, ¿sí?, y, por ejemplo, ahí voy a ver todo el contenido de lo que contiene mi computadora, qué cosa tiene, ¿no?, todos los programas, ¿no?, acá, pero estos son programas los principales, ¿ya?, los principales, ya, y estos principales que están acá, ¿sí?, son los que yo generalmente voy a utilizar, ¿ya?, pero si quieres ver todos los programas, lo vas a poder ver, ¿no?, lo vas a poder ver en la parte de todos los programas, hay una opción que dice todos los programas, ¿ya?, ahí, aprieto ahí, y voy a ver todos los programas, carpetas, archivos que tiene mi computadora, si es que no te acordaras, lo puedes buscar aquí, acá hay una opción, una varita, acuérdense que si hay una lupa, es donde tú puedes buscar algo, ahí, por ejemplo, le pongo Paint, ¿ya?, ahí está, y automáticamente tú le escribes la palabra, y te va a decir, inclusive te va a decir qué programa lo encontró la computadora, ahí, en este caso, lo encontró como Paint, efectivamente, y si has grabado algún programa que tenga esa palabra, bien, acá lo vas a encontrar como archivo, como nombre de archivo, o como también como nombre de programa, ¿ya?, si es que no te acordaras cómo se llama el programa, ¿ya?, y así, puedes buscar también archivos, ¿ah?, por ejemplo, voy a buscar lo que dice ahí arriba, adultos mayores, ¿ya?, adultos, te voy a poner con mayúsculas, adultos mayores, miren, ya no, ya ni siquiera he terminado de escribir, y ya me encontró archivos y carpetas con ese nombre, ¿ya?, miren, acá está, adultos mayores, ya me lo encontró acá, en el explorador de archivos, en búsqueda, adultos mayores, ahí está, quiere decir que sí existía esa carpeta, ¿no?, esa carpeta sí existía, otra cosita importante también, que si hay algo que tú quieres tenerlo en el, en el, en el, en el Windows, simplemente apretas y lo mandas a la pantalla de Windows, al escritorio, simplemente apretas botón izquierdo, ya, sin soltar, y mueves y lo diriges, sin soltar el botón izquierdo del mouse, y lo mueves a tu, a tu escritorio, ¿sí?, y ahí lo apretas, lo sueltas ahí, y ahí va a aparecer, por ejemplo, yo estoy, he arrastrado el zoom, para tenerlo en el escritorio, acá está el zoom, ¿ven?, ¿lo ven?, ahí está, ya, a esto se le llama también acceso directo, ¿ya?, y todos los accesos directos, cuando tú los pones, o sea, los accesos directos son unas especies de copias de los íconos que tú lo pones en el escritorio de Windows, bien, entonces, con eso terminamos una partecita, de lo que es el explorador de Windows, bien, entonces, muchas gracias por ver estos videos, bien, acuérdense de siempre estar repasando, ver sus cuadernos, ¿no?, hacer sus tareas, y les saludo Álvaro Ugarte, profesor de computación, de la Casa del Audito Mayor, muchas gracias, muy buenas tardes.